Bueno, vamos a hablar ahora de algo que muchas veces nos estresa, de verdad. Algunas personas les gustará mucho y usan su creatividad y estoy hablando, ¿saben de qué? De la tarea que nos toca a nosotros los padres o a los hermanos que usted lo pone a hacer o a los mismos niños. Forrar cuadernos. Forrar cuadernos ahora ha salido un plastificado muy bueno que usted ya trae el adhesivo, entonces usted solo despega el papel que trae y lo deja como una planchita y queda perfecto. Pero en la antigüita también habían maneras de forrar cuadernos. Si a usted le gusta, puede disfrutarlo a continuación. Las primeras cubiertas para proteger escritos datan desde el siglo XIII. Los libros se habían convertido en un símbolo de poder que merecían exhibirse y por eso sus poseedores invertían dinero en encargar ejemplares únicos. Hoy los tiempos son innovadores y modernos y este trabajo artesanal ha cambiado mucho. El encuadernado antiguo se basa prácticamente en querer guardar o resguardar un manuscrito o un documento importante, es decir, el poder proteger con una pastadura estas hojas que contienen escrituras o pensamientos o poesías o documentos importantes para la persona. ¿Les parece si iniciamos a hacer nuestro encuadernado al estilo antiguo, pero con el toque innovador? ¡Eso sí! ¿Están listos para coser hoja por hoja a mano? ¡Stop! Continuamos con el cuadernillo interno, lo que va a formar la parte interna de nuestra libreta. En este caso yo pongo 60 hojas, 60 páginas que forman mi cuadernillo, más dos blancas. Este formato es mitad de tamaño caro, el cual primero pues doblo a medida y los dos extremos, que serían estos de color. Dentro de nuestros orificios que hicimos, metemos y vamos guiando nuestro hilo para armar nuestra libreta. que se han tenido la oportunidad y han sido curiosos de observar algún libro antiguo, este contaba con dos, como rollitos o taconcitos en su extremo. A eso se le llama cubre polvo. Yo los hago pues de manera igual artesanal, vea, con un cordel de hilo para que me crea un canal con tela. Donde hay emoción, hay arte. Donde hay arte, hay vida. Y el mejor autor siempre encuentra un final perfecto a la esencia secreta de las cosas. Para Hola El Salvador, Fátima Cornelio.